Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Esto fue parte de lo que se vivió en el Festival Estudiantil de las Artes en la Escuela 12 de Marzo de 1948 Los estudiantes mostraron todos sus talentos artísticos Dibujo y fotografía ¿Te gusta mucho? Cuéntame ¿Qué hiciste? Hice un dibujo sobre el tema y le tomé una fotografía a un instrumento ¿Y te gustó mucho exhibirlo y mostrarlo? Desde bebé aprendí mi mamá, mi mamá me enseñó ¿Y por qué aprendiste a hablar inglés? Para ayudar a las personas sordas de Costa Rica Un canto ¿Y qué te parece este Festival de las Artes? Está lo más bonito, lo más precioso, canté y todo Es muy lindo y una oportunidad muy linda ¿Está contenta? Sí ¿Qué le ha gustado hoy? Cuéntame Me ha gustado mucho las oportunidades que nos dan Y nos hemos entrenado mucho para salir hoy Bueno, pero viniste a apoyar a los compañeros, cuéntame Sí ¿Qué le parece el Festival? Muy lindo todo Ajá Y me divertí mucho ¿Qué es lo que más le ha gustado de todo? Las ventas Las ventas, ah bueno, la comida entonces Sí Está muy rica la comida Sí, ensayando para bastonera Ajá ¿Y hoy bailando? Sí, bailando, para el cierre Ajá ¿Le gustan las actividades? Sí, las ventas ¿También la comida? Sí, mucho Ah bueno, qué dicha Sí, muy linda, muy divertida, muy graciosa también ¿Cómo te preparaste? Ensayando para bastonera y para típico Para el Centro Educativo, esta es una forma de convivir también con los padres de familia Es demostrativo en la medida de que los estudiantes están demostrando lo que ellos se han preparado durante todo el año Tanto los niños del primer y segundo ciclo de preescolar como los docentes Porque hubo una presentación lindísima y hay presentaciones muy bonitas de parte del personal docente Bueno, estamos muy contentos de estar celebrando el Festival Estudiantil de las Artes de la 12 de marzo Estamos con las cuatro modalidades, ¿verdad? Artes escénicas, literarias, visuales Este, súper contentos de que todos estén acá compartiendo con nosotros Bueno, ¿por qué tomaron la decisión de organizar esta actividad hoy? Bueno, porque teníamos ya, bueno, todo el tiempo de pandemia, ¿verdad? Sin tener una actividad tan importante como esta Y pues siempre hemos querido en esta institución, perdón, darle auge a lo que son las artes Y en este caso el tema es de los idiomas al arte, aún más importante, ¿verdad? La actividad en sí, por la importancia que también tiene que dársele a los idiomas De esta manera se tuvo un día diferente